Si te dicen, oye, tu hijo tiene un cáncer, es terrible. Pero, llegado el momento, dirás, ¿qué puedo hacer? Y ahí es donde empieza el entrenamiento estoico. ¿Cómo definirías el estoicismo en una frase? El arte de dominar el discurso interior. Esta voz que tenemos dentro, que siempre nos está mandando mensajes, que siempre nos está diciendo cosas, y a veces te da mensajes muy positivos que te pueden ayudar en un momento muy concreto, o cuando te dan mensajes negativos o mensajes que te fastidian, pues eres más capaz de detectarle y decir, oye, por aquí no. ¿Pero hay algún precepto, técnicas, y que puedan llevarse a un día a día para poder mitigar esas voces internas? Todo el tiempo que pasas lamentándote por algo que no puedes cambiar es tiempo que pierdes, enfocándote en lo que sí puedes hacer. Si quieres tener una mente tranquila, tienes que aprender a decir... ¡Guau! Si te dicen que te vas a morir en dos años, ¿a qué le darías más prioridad? Lo que estoy viviendo ahora. Pero como no tenemos eso presente, estamos como persiguiendo otras cosas. Y a mí me ha escrito mucha gente diciéndome, Pepe, a mí esto me ha cambiado la vida. ¿Cómo ves tú ahora el movimiento estoico? Esta es generada por una inteligencia artificial, la mitad de las cosas son falsas, se utiliza para un montón de cosas que yo creo que no tienen sentido, y al final la gente lo utiliza para especular y ganar pasta. Hablemos precisamente de eso, de la tecnología que decían los estoicos acerca del progreso. Si tú coges a un tío de 1624 y te lo llevas a 1224, pues no ha cambiado tanto el mundo. Pero si te lo llevas de 1624 a 2024, el tío se vuelve... ¿Qué es lo que no cambia? Esto. El progreso, por mucho que lo de fuera cambie, lo de dentro nunca cambia. ¿Tú piensas en la muerte de tu madre, por ejemplo? Esto va a ser un poco macabro. ¿Cómo estás, Pepe? Muy bien, ¿y tú? Encantado. Lo mismo digo, tío. Detenerte porque creo que fuiste de las primeras personas que estuvo en este canal. El primero que repite. ¿El primero que repite? El primero que repite, tío. De hecho, fue en YouTube en directo, ¿no? Sí, 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 sí. Ah, ha habido mucho desde ese momento. Ha habido cinco meses, ¿no? Uno por seis. Sí, cinco o seis meses. Oye... La recuerdo con mucho cariño. Ya te dije cuando acabamos la entrevista que era de las mejores que me habían hecho. Porque es verdad que preguntas muy bien. Gracias, gracias. No, yo creo que tú lo explicas fantástico. Y el tema también es un tema que a todo el mundo le puede interesar. Porque, no sé, es uno de los pilares, ¿no? O te puede dar herramientas para vivir una vida mejor. ¿Para ti qué es el estoicismo? ¿Una filosofía o un modo de vida ya? Es un modo de vida. Un modo de vida... De hecho, cuando se originó era un estilo de vida. O sea, los filósofos griegos no eran como los de hoy que tienen un doctorado y tienes que ir a la universidad. Eran gente de la calle. Muchos, ¿no? Y la desarrollaron por eso. Porque en la antigua Grecia era un estilo de vida, una forma de vivir. Hacían ejercicios diarios, que yo también los hago. Y no es solamente una cosa sobre la que debatir en un escenario. Sino que son cosas que haces día a día. Cómo te enfrentas a las cosas. Qué te dices en tu mente. Qué rutinas implementas en el día a día. Y es un estilo de vida total. O sea, yo lo tengo en la cabeza, te diría que 24 horas. Es decir, tú vives de una forma estoica. Intento practicarlo lo máximo posible. Yo siempre digo que... Como decía Pablo Adorno, que estábamos hablando antes de él. Todo es una práctica. Entonces yo lo veo siempre como una práctica constante. Y también es verdad que esto de como eres estoico o yo vivo de forma estoica es un poco, vamos a decirlo, prepotente a lo mejor. Porque en realidad el estoico estoico no existe. Es simplemente gente que lo practica o estudiantes o practicantes del estoicismo. Es como decir soy Jesucristo o algo así. Entonces no es lo mismo que decir soy cristiano. Pero si dices soy estoico es como un poco flipado. Entonces yo intento siempre decir que lo practico. ¿Cómo definirías el estoicismo en una frase? Pues voy a decir una que no es mía. Que es la que dice Pierre Hadot, que es la mejor que he encontrado. Que es el arte de dominar el discurso interior. Esta voz que tenemos dentro, que siempre nos está mandando mensajes, que siempre nos está diciendo cosas, que a veces la escuchamos y a veces no, que tú la conoces bien. Y al final esta voz, si el ideal es llegar a dominarla, creo que es imposible, pero es un ideal. Pero cuando vas aplicando ciertas cosas y vas desarrollando ciertas prácticas y vas profundizando, pues ves que esa voz a veces es un poco más amable. O a veces vas a socorrerte y no vas a castigarte y a veces te da mensajes muy positivos que te pueden ayudar en un momento muy concreto. O cuando te dan mensajes negativos o mensajes que te fastidian, pues eres más capaz de detectarla y decir, oye, por aquí no. ¿Cómo podemos dominar esa voz? Evidentemente con la práctica, pero ¿hay algún precepto o hay algunas técnicas que sean fáciles de entender y que puedan llevarse a un día a día para poder mitigar esas voces internas? Sí, sí, totalmente. Yo creo que el primer paso es, por eso la meditación ayuda mucho. Los estocos que sepamos no meditaban, como hablabas con Pablo Ador, que te decía, o de sentarte a respirar y demás, que sepamos. Pero sí que hacen meditaciones a lo mejor escritas, a repetir máximas, a repetir aforismos, a aprenderlos de memoria. Y esa es una de las prácticas estocas elementales. Yo siempre digo, lo primero es darte cuenta de la voz y luego cuando te das cuenta, cambiarla. Y cambiarla, yo creo que funciona a base de repetición. De hecho, la neurociencia hoy en día, yo que hablo, no soy neurocientífico, pero hablo con bastantes amigos neurocientíficos, dicen que es toda base de repetición. Los caminos neuronales se fortalecen con la repetición. Y los estoicos, por ejemplo, Episteto, recomendaba a sus alumnos llevar una cosa que se llama inquiridión, que es traducido en castellano como cosa pequeña que va conmigo. Y al final era un librito de notas de sus alumnos cuando iban a dar clase con él, pues tomaban notas, apuntaban frases, apuntaban aforismos. Y Episteto les recomendaba llevarlo siempre encima para, pues como hoy en día, cuando estés esperando el autobús, en vez de mirar el móvil, mirar las frases. Y decir, venga, apréndetela, repítela, díla en voz alta, cuéntasela a la gente. Y poco a poco, esa repetición va permeando la mente. Y pues una que a mí me ha ayudado mucho últimamente, que dice Episteto justamente, es para esto me entrenaba, para esto me ejercitaba. Claro, entonces, los griegos se llamaban ascesis, que de ahí viene asceta. Ascesis es a todas las oportunidades de la vida en las que tú puedes hacer un ejercicio, una práctica. O sea, los problemas de la vida, todo lo que pasa es un material para la práctica. Entonces, si a ti te pasa algo, y en vez de decirte, como nos hemos solido decir siempre en nuestra vida, me viene fatal que me pase esto ahora, ojo, ahora, porque a mí precisamente, Episteto te dice, para esto me entrenaba, para esto me ejercitaba. Y cuando tú ya te dices eso, cambia tu relación con el evento y ya puedes hacer otras cosas. Y esto es aplicable a cualquier cosa que te pase en la vida. Claro, para esto me entrenaba. Estamos aquí grabando, acabamos de grabar y se te ha roto el material. Para esto me entrenaba. Claro. Al final, ¿para qué haces los ejercicios? ¿Para qué estás leyendo a los estoicos? ¿Para qué estás repitiendo frases? ¿Para qué estás haciendo la dicotomía del control del diario? Para cuando te pasen cosas, ponerlo en práctica. Para esto me entrenaba. Y si te pasa algo tan fuerte en la vida, que no sé si dentro de esa pirámide de acontecimientos, los estoicos ponían las cosas por importancia. Es decir, no es lo mismo que se me rompa esto a que tengo un accidente de coche y me muera yendo para el hotel. Sí, no lo decían precisamente, no ponían como una pirámide, algo que lo has dicho, pero Biceto sí que recomienda empezar por las cosas más pequeñas, porque al final a sus clases iban estudiantes. Entonces no eran, ellos los llaman prokoptón en griego o proficiens, que es el que progresa. Entonces al final es como el que progresa empieza desde un punto de cero muchas veces. Entonces no puedes empezar por aquel entonces yendo a la guerra y decir, para esto me preparaba. A lo mejor tienes que empezar con algo pequeño y Biceto dice, siempre que se te caiga una taza, di, este es el precio de mi serenidad. El que se rompa la taza es el precio que yo tengo que pagar por estar tranquilo. Porque la serenidad no es gratis. Si fuera gratis todo el mundo la tendría, ¿no? Y nadie la barrolaría a lo mejor. Hay que pagar un precio. Pero si te entrenas en pagar el precio en cosas pequeñas, poco a poco lo podrás ir pagando en cosas más grandes. Obviamente esto no quiere decir que seamos psicópatas y que si te dicen, oye, que tu hijo tiene un cáncer, digas, uy, para esto no entrenaba. Joder, pues obviamente te va a molestar y te va a perturbar y vas a llorar y vas a ver... Pero entonces vas a ver qué puedes hacer. Tengo que ir a un médico, tengo que ir a un especialista, tengo que cambiar la alimentación, ¿qué puedo hacer yo? Ahí vas a ver. Pero el primer impulso siempre es, obviamente, porque somos humanos. Pero luego si puedes, con práctica, con tiempo, revertirlo y decir, bueno, ya que me pasa esto que no lo puedo cambiar, oye, mi hijo tiene un cáncer. Dios no lo quiera, pero puede parar. Hay gente que le pasa, hay cáncer infantil. Si te dicen, oye, tu hijo tiene un cáncer, es terrible. Pero llegado el momento dirás, ¿qué puedo hacer? Y ahí es donde empieza el entrenamiento estoico. ¿Cuál es el precepto estoico para afrontar una noticia de ese calibre en tu vida? Bueno, el precepto estoico, no sé si te refieres a una frase concreta. Bueno, una frase, o cómo un estoico toma una situación vital, límite, ¿no? Como podemos hablar de una enfermedad, la muerte, la separación, ¿no? Cosas que son duras en nuestro día a día. Es que lo tomaban así. Pero al final, tú piensas que esto es una filosofía hecha por gente que bebía penurias. Porque al final, dices, vale, Marculelio era emperador, pero se le murieron ocho hijos. Ocho hijos. Que la gente dice, bueno, es que en Roma se murían mucho antes y les da igual. No te da igual que se te mueran ocho hijos. De hecho, él se intercambia cartas con un profesor, con frontón, y le dice, lo siento, se me ha muerto otro hijo. Les molesta, o sea, les duele mucho. Entonces, al final es como, vale, un tipo se le murieron ocho hijos. El tipo más multimillonario del mundo, Seneca, de repente, se le muere un hijo o una hija, no recuerdo cómo era, y te envían a una isla desierta a ocho años. Por una cosa que se supone que no había hecho. ¿Vale? Eso es historia. Eso es historia. Seneca estuvo en Corce hace ocho años y desde allí escriba consolaciones a su madre. Oye, no te preocupes, que estoy bien, que aquí me da mucho tiempo a leer. ¿Seneca era español? Seneca era cordobés. Se va a Córdoba, nace en Córdoba, se va a Roma muy joven, o de niño incluso, pero, claro, él estuvo enfermo gran parte de su vida. Él tenía como asma, lo que se veía, se llama asma. Se le muere un hijo. Lo envían a Corce a ocho años, en una isla prácticamente desierta. O sea, que no es una cosa que digas, bueno, es que, claro, si se me muere un hijo, bueno, Episteto era esclavo y los esclavos en Roma eran poco menos que animales. Le daban palizas. Bueno, él, se supone que su amo vio algo en él y le daba también libros o le ponía maestros, pero al final recibió palizas. De hecho, se le dice que se le partió la pierna. Entonces, imagínate, no es una filosofía de... Yo sé que es mucho más fácil de decir que hacer, pero al final está creada por gente que vive penurias. El tipo que lo creó, el Zenón de Sitio, es un tipo que tú imagínate, vamos a ponerlo hoy en contexto. Claro, el tipo era, no sé si multinacional, pero era rico, le veía fenomenal. El tío era comerciante, comerciaba con las lanas de los emperadores, con lo que estaban hechas las togas, las tintas marinas con las que tenían las togas. Entonces, al final, comerciaba con eso y de repente tiene una feria comercial, va a ella, lo apuesta todo en un carguero y tiene un naufragio. Y lo pierde todo. El tío llega a Atenas sin nada. Entonces, claro, hoy en día, vale, pues se temor un hijo o un hijo tiene una enfermedad. Son técnicas creadas para eso, porque es gente que vivió eso. Entonces, vale, yo sé que es difícil, sé que no es fácil, sé que incluso puede parecer un poco a lo mejor piedras, ¿no? Los estudios decían que eran piedras, pero al final es dificultad tras dificultad. Entonces, ese diálogo interior lo que te ayuda es a sobrellevar un poco mejor esa dificultad. Hay una frase que yo tengo muy presente, incluso también en una newsletter que tengo, os animo a que os suscribáis, escribí una vez sobre ello, que es Memento Mori. Corrígeme porque tú conoces mucho mejor la historia, pero los generales, los soldados que llegaban a las grandes ciudades y se vanagloriaban de sus triunfos y de lo que habían hecho en la guerra, ¿no? Tenían a alguien detrás que les decía Memento Mori, ¿no? Recuerda que vas a morir. Entonces, el hecho de recordar eso pone en valor precisamente lo que estás teniendo en ese momento, ¿no? O sea, puede que tengas todo lo mejor, puede que estés disfrutando, pero recuerda que vas a morir. Claro. O sea, al final, es que lo importante es eso. Porque, si yo te digo la misma teori, si te dicen que te vas a morir en dos años, con un estado de salud bien, o sea, no vas a estar penando, te mueres, ¿cómo vivirías a partir de ahora? ¿Qué harías? ¿A qué le darías más prioridad? Al tiempo. Claro. A lo que estoy viviendo ahora. Claro. Y a lo importante, ¿no? A lo mejor, al final, que es lo importante. Yo sé, la familia, las cosas pequeñas. Pero como no tenemos eso presente, estamos como persiguiendo otras cosas. Y los estudios te decían, vale, imagínate muerto, imagina de qué te arrepentirías, imagina qué echarías de menos, y ahora que tienes esa idea en mente, vuelve al presente y vive conforme a eso, porque es que te vas a morir. O sea, es que la gente es como, bueno, ya me moriré cuando tengo 80 años. Pero, claro, te vas a morir de verdad. Y a mí me ha escrito mucha gente diciéndome, Bebe, a mí esto me ha cambiado la vida. Pero simplemente porque es un ejercicio de tomártelo en serio. Cuando tomas en serio la muerte, eso lo decía Steve Jobs también, ¿no? En el discurso este de la Universidad de Stanford, dice, al final, cuando lo pones todo al lado de la muerte, las vergüenzas, los miedos, no sé qué, eso es que no es nada. Sí, sí. El dinero, la... Nada. Claro, tú ganas un montón de dinero. Oye, mira, te empiezas a ir fenomenal en YouTube y te dan un millón al mes, ¿vale? Y si te muere la hija, lo cambiarías. Claro. Pues entonces, ¿qué más es importante? Lo que pasa es que perseguimos otras cosas sin daros cuenta. Cuando te metes en el día a día, en la inercia, en el no pensar, hay un tipo, ¿cómo se llama? Hay un podcast muy bueno. Bueno, no es un podcast, se llama los Mullingham Brothers o algo así, que son, creo que son americanos. Uno de los hermanos, se le murió un hijo. Y va todos los cumpleaños a su tumba y le pone, hoy sería tu octavo cumpleaños, tal, 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 no sé qué. Eso es un momento muy brutal porque nosotros que tenemos hijas, dices, vale, una noche que está llorando, una noche que está, o un día que está un poco pesada porque tiene hambre, porque tiene sueño, porque está mal. Y tú empiezas, madre mía, cuánto es lo que tengo que hacer, no sé qué, a ver si se duele y me voy a tal, tal, tal. Cuando yo pienso en ese chico, digo, ¿cuánto pagaría ese chico para que su hijo estuviera aquí con él llorando y molestando y no sé qué? Y yo que lo tengo aquí, no lo valoro, pero al final es que somos así. Entonces hay que imaginar la muerte de la gente porque... Y no solo eso, es la perspectiva de las cosas, porque cualquier cosa puesta en perspectiva no importa. Es decir, que tú hayas perdido el trabajo, no tengas dinero para pagar el alquiler y no tengas dónde vivir, es el problema más nimio de una persona que está en Gaza sufriendo una guerra y viviendo... Es decir, todos los problemas, en función de una perspectiva o en función de lo que tú puedas ver, son creaciones mentales que tú tienes en la cabeza. Hay un aforismo de Marco Aurelio que me ayuda mucho, que, bueno, mi hija se levanta muy temprano y no se levanta muy temprano, muchos días a las 5. Entonces, obviamente, la primera vez que te despiertas y empiezas, madre mía, ¿qué pasa? Otra vez, otra vez, tal, tal, tal. Y Marco Aurelio en Meditaciones 8.36, pues luego lo quieres buscar, te dice, cuando te estés sufriendo un mal, repite ese mal para ti mismo en voz alta y pregúntate si eso que estás viviendo es insoportable y te vas a avergonzar al instante. Y yo decía, bueno, son las 5 de la mañana, estoy aquí con mi hija, pero estoy caliente en casa, en una ciudad segura, tengo un café en la mano. ¿Es insoportable? Pues no es insoportable. O sea, es un lujo casi. Al final, lo que tú dices, ponlo en contexto con la gente de Gaza, con una guerra. Lo que pasa es que aquí vivimos así tan cómodos, pues no pasa nada. Pero ponlo en contexto. ¿Es insoportable estar a las 5 de la mañana aquí con un café? Pues es muy cómodo. Es insoportable. Es muy cómodo. Bueno, oye, ¿cómo ves tú ahora la... no sé si que se ha puesto de moda o la visibilidad que tiene toda la filosofía estoica, las frases estoicas, los podcasts estoicos, el movimiento estoico? ¿Cómo lo ves tú? Pues por un lado creo que es bueno, desde el punto de vista de que yo creo que ayuda a la gente. Y por otro lado es una pena. Porque gran parte de las... vamos a llamar contenido que yo veo de estoicismo, está generada por una inteligencia artificial, la mitad de las cosas son falsas, es mentira, no es así, no lo dijo Marco Aurelio, es una frase manipulada, se utiliza para un montón de cosas que yo creo que no tienen sentido. Y entonces yo creo que como todo lo que empieza a tener cierto éxito se acaba pervirtiendo. Pues yo creo que en su idea, igual me sale un poco de tema, pero aún le pasó a Bitcoin. Bitcoin nació con una idea muy buena y al final la gente lo utiliza para especular y ganar pasta. Entonces, el estoicismo yo creo que pasa un poco igual. Creo que es una filosofía increíble, es una joya. Si tú la practicas y la interiorizas y vives conforme a las ideas que te convencen de esta filosofía, creo que es una maravilla. Pero al final también la gente se ha dado cuenta de que, bueno, pues tiene cierto éxito y puede tener re-engagement y puede tener tal. De hecho, tú te metes en YouTube y pones estoicismo, hay 200 canales iguales, con tíos supercuadrados, que yo a los estoicos me los imagino más bien escuálidos, porque la gente, Marco Aurelio estaba enfermo, Epicteto también, Seneca también. O sea, yo creo que no, lo que pasa es que tú un estoico te metes en YouTube, serás superior a los demás. Eso es lo último que dice el estoicismo, que seas superior a nadie. Jamás te contradecirán. No sé si te contradecir, sí, contradecirán. Eso no tiene nada que ver con el estoicismo. Ponlo en YouTube, el estoicismo. Las miniaturas iguales, negras, con un tío cuadrado, una voz potente y 10 preceptos para ser feliz siempre. Y son cosas como, es que esto no tiene ningún sentido. Claro, es que yo veo como un auge de todo esto, muchas veces generado también, como dices tú, por inteligencia artificial o por robots o no sé, o hecho como churros, que pierde un poco la profundidad del mensaje, ¿no? Es que yo creo que si tú haces eso, es porque no lo estás practicando. Porque al final, yo creo que va en contra del estoicismo puro el hecho de decir, vale, si yo me hago un guión en YouTube ChagPT, pongo una miniatura ChagPT, una inteligencia artificial, me lo monta todo, una voz tal, puedo sacar 10 vídeos a la semana y forrarme con esto. Que es lo que está pasando a mucha gente que lo está haciendo, ¿no? Porque si te metes en cualquier canal que tenga 500.000 suscriptores y millones de reproducciones, estarán ganando una pasta. Pero claro, para mí lo interesante del estoicismo es que ellos predican que la serenidad mental, la ataraxia, y eso viene conforme a actuar con virtud, a actuar con las cuatro virtudes estoicas. Y yo lo traduzco también como tener la conciencia tranquila. Yo no podría irme a la cámara tranquilo haciendo una cosa y diciendo otra, pero precisamente porque estás predicando algo que Seneca decía, a los filósofos nos critican que no obramos conforme a nuestras palabras. Y las filosofías son obras, no palabras. Entonces yo me tengo que fijar en las obras, es la coherencia en lo mismo. Entonces yo no podría dormir bien si hiciera eso. Entonces bueno, yo al final tampoco es algo que pueda controlar, simplemente lo veo desde fuera y digo, joder, pues qué pena. Pero es que tampoco puedo hacer nada. Entonces al final yo me limito a hacer lo mejor que pueda lo que tengo delante. Oye, háblame de este concepto de la ataraxia, háblame de este concepto de estar a gusto con tus actos. ¿Qué decían los estoicos acerca de todo esto? Pues la ataraxia se traduce como serenidad de espíritu, serenidad del alma. Y los estoicos decían que proviene principalmente de dos cosas. De actuar lo mejor que puedas conforme a las virtudes, sabiduría, coraje, justicia y temblanza en lo que puedes controlar y lo que no puedes controlar, intentar aceptarlo con la mayor serenidad posible, serenidad posible. Entonces traducido al mundo moderno. Cuando tú vayas a hacer algún acto con alguien, intenta hacerlo lo mejor posible sin perjudicarle. Al final yo le decimos ser buena persona. Y todo lo que pase que tú no lo puedas controlar, intenta aceptarlo con serenidad y con ecuanimidad, por ejemplo. Hay una frase que es muy resumida y que es muy simple y muy tonta y lo que sea. Si tienes la solución al problema, no te preocupes porque lo vas a solucionar. Si no tienes la solución al problema, no te preocupes porque no lo puedes solucionar. Es que es eso. Es eso. Un ejemplo muy tonto. Estás planeando una semana, toda la semana que llega el sábado, que vas a ir de senderismo con tus amigos, tal, 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 deseando que llegue ese día, se levanta y está organizando. Y tú ya empiezas a ponerte, madre mía, toda la semana esperando esto, para que ahora llegue y la nariz no lo puedo hacer, tal, tal, tal. Lo contrario de la ataraxia, lo contrario de la serenidad. O sea, si dices, bueno, pues tampoco puedo hacer nada más, voy a ver qué puedo hacer. Eso lleva entrenamiento, pero al final es como, es que lo que no puedes hacer, no lo puedes hacer. Y a mí me gusta esta idea de que todo el tiempo que pasas lamentándote por algo que no puedes cambiar, es tiempo que pierdes enfocándote en lo que sí puedes hacer. Absolutamente, tío. Para mí esto es algo que, a veces si lo intento decir, o lo intento... Yo lo intento hacer así en mi vida, pero si lo intento decir a alguien, a un amigo, una amiga, familiar, lo que sea, y no lo entiende, creo que a lo mejor la otra persona me ve como diciendo, no estás luchando lo suficiente por ello, o a lo mejor eres pasota. Claro. Y no es eso, es que realmente para mí no tiene solución y creo que estoy perdiendo el tiempo. Sí, sí, o sea, lo estás perdiendo, literalmente. Yo creo que el estuicismo también te ayuda a darte cuenta de eso antes, porque hay al final mucha gente que dice, pues es que no puedo hacer nada, y a lo mejor te dará tres meses sin darse cuenta. El estuicismo te ayuda a que te des cuenta en tres días, a lo mejor, ¿no? O en una hora, depende de cómo estés avanzado. Pero yo creo que ese es el secreto, por así decirlo. Si quieres tener una mente tranquila, pues decía Seneca, por ejemplo, tienes que aprender a decir no a las cosas. Porque si... Estoy intentando buscar la frase literal, pero él dice algo así como, si llevas muchas más cargas de las que tú puedes soportar, no vas a estar nunca tranquilo. Es decir, para estar tranquilo y para estar bien, tienes que decir que no. Tienes que decir que no a cosas. Seneca lo dice en su tratado sobre la felicidad. Sobre la serenidad del alma, perdón. Lo dice. Dice, antes de meterte en más asuntos, lo primero que tienes que evaluar es el tiempo que tienes, la fuerza de ánimo que tienes y la disponibilidad que tienes. Y si te sale que no, no lo cojas. Y si te sale que sí, cógelo. Pero nunca hacemos eso. Siempre lo cogemos todo, decimos a todo que sí, solo para darnos cuenta luego después que no podemos, no nos da tiempo. Y entonces es cuando te entra el estrés, cuando te entra la ira, cuando te entran las prisas y cuando pierdes la serenidad. Pero ¿cómo sabes que no puedes con ello? Porque hay muchas veces que piensas, puedo con ello. En muchos sentidos. O sea, no trabajo, por ejemplo. Es decir, pues si cojo este proyecto porque puedo hacerlo. O tengo otro hijo porque puedo tener una familia de tres o cuatro hijos. O cojo, no sé, situaciones que tú a priori piensas que puedes, pero después la vida te pone en tu puto sitio. Sí, yo creo que se aprende de la experiencia. Porque al final, a mí esto me ha pasado hace poco. He cogido dos proyectos muy gordos que ya han terminado y he estado seis meses con bastante... ¿Ansiedad? No, ansiedad, pero sí con más estrés del que yo considero necesario para vivir tranquilo. Entonces una vez los he terminado he dicho, de esta aprendo no me va a pasar más. ¿Puedes decirme en qué...? Sí, era un libro y una formación. Iran los dos a la vez. Entonces todo el contenido que he tenido que crear para la formación era casi otro libro. Entonces era como escribir dos libros a la vez. Ya he entregado todo, ya he terminado todo. Y ahora me están saliendo nuevas propuestas. Entonces estoy diciendo que no a todo, porque no me da tiempo. Porque he pasado unos meses que no... He aprendido a base de leer a Seneca y de que me pase. Yo creo que te tiene que pasar para que lo veas. Y la pregunta que tienes que hacer es, ¿tengo tiempo para esto? ¿Qué implica realmente? Sentarte a pensarlo y decir, vale, no me da tiempo. No te da tiempo, sí. Depende de tus prioridades. Mi prioridad es estar con mi hija y mi mujer por las tardes. Yo lo dije en un podcast. Yo trabajo de 9 a 2. De 9 a 2. Muy enfocado. Pero de 9 a 2. Si con la tarde tengo que atender algo, hago extraordinario, lo hago. Por eso nunca acepto entrevistas por las tardes. Por eso nunca acepto... Ya, hoy sí. Pero es raro, ¿eh? Y te digo, es la primera entrevista que acepto en todo el año. Y la primera que hago desde que fui a Tengo Plan. Y desde tu casa. Y desde mi casa, claro. Gracias, Pepe. Joder, ya te lo dije, me gustó mucho. Oye, siguiendo en ese sentido, ¿no? Decir que no. ¿Por qué nos cuesta tanto decir que no? ¿Por el ego? ¿Por qué no nos conocemos? ¿Por ambición? ¿Por qué? Yo creo que es muy complejo. Creo que son muchas cosas. Seguramente también por inseguridades. Porque es un temazo. Yo con todo el mundo que hablo casi nadie sabe decir que no. Y al final es porque quieres agradar. Porque no quieres quedar mal con una persona. Porque puedes hacer alguna oportunidad económica. O porque puedes necesitar dinero. Por lo que sea. Un montón de razones. La métrica que yo creo que tienes que mirar es... Si cuando lo aceptas, inmediatamente te arrepientes. Tenías que haber dicho que no. Y eso solo lo aprendes cuando te pasa. Pero si tienes la intuición de que te vas a arrepentir... Yo creo que al final... Tú a ti mismo no te puedes engañar muchas veces. Te puedes engañar las primeras. Sí, sí, yo con esto puedo. Cuando lo coges no puedes. Entonces la próxima vez aprendes de eso y di que no. ¿Cómo se puede decir que no? A mí me gusta mucho practicarlo antes. Y ser amable. Y decir, oye, mira, te agradezco mucho esto. Sería un honor para mí. Pero es que priorizo mi tranquilidad. Ahora mismo. Esto lo dije hace poco. Me hicieron una propuesta de una formación muy grande. Pero me hubiera llevado 6, 7, 8 horas de trabajo diarias. Más las que ya hago. Durante varios meses. Y dije, no. O sea, prefiero vivir tranquilo. Pero es algo que he aprendido a base de haber pasado por esa experiencia antes. Y también, obviamente, cuando tienes hijos todo se reconfigura automáticamente. Depende de la prioridad que le quieras dar. También hay gente que no le hace mucho caso, ¿no? Pero yo dije, yo por las tardes quiero estar con mi mujer y mi hija. Porque con mucha gente que trabajo, que es mayor de 40 o 50, de lo que más se arrepienten es de no haber pasado suficiente tiempo con sus hijos de pequeños. Y digo, si esto es tan común, presta atención a ello. Y yo de momento, pues mi hija ya tiene un año y no me he perdido ni un baño. Ni una tarde con ella. Entonces, yo quiero seguir por ahí. También es verdad que me configuro una vida que no me lo puedo permitir. Yo entiendo que hay gente que trabaja en oficina y se haga las 8. Pero a lo mejor puedes decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo empezar a cambiar? ¿Qué está bajo mi control para empezar a cambiar a esa situación si es lo que quieres? Y yo creo que estar con mi hija es algo de lo que nunca me voy a repetir de haber estado demasiado tiempo con ella. Claro. Oye, Bebe, vamos a hablar de autores, de sabios. De gente que podemos leer, podemos escuchar podcast, podemos investigar para que nos iluminen. Y vamos de lo más antiguo a lo más moderno. Y empecemos por lo más moderno. Alguien que yo me encanta leer, me encanta escuchar, que es Naval Ravikant. Joder. ¿Qué opinas? A mí me encanta. Me encanta Naval Ravikant y de hecho te diría que lo leo casi todas las semanas. De hecho me voy a su feed de Twitter, tengo algunos antiguos, que ahora está un poco más desaparecido de otras cosas, pero de los antiguos. El almanaque, ¿no? Es una maravilla. Y a mí Naval, él habla mucho, o hablaba más antes de Marco Aurelio. A él le gusta, por ejemplo, mucho Marco Aurelio. Habla de las meditaciones. Es verdad que también habla mucho de filosofía oriental, pero él se define a sí mismo como un budista racional, que esos son los estoicos, budistas racionales. Porque de hecho, el chico, bueno, un chico hombre con el que he abierto una sección de Mipozas que se llama Ramiro Calle, él le llama a los yoguis de Occidente, que es lo mismo, son budistas racionales. Entonces, Naval Ravikant tiene muchísimo contenido que es puro estoicismo. No, simplemente también es verdad que a la gente le chirría, porque como habla de finanzas o habla de emprendimiento o de inversión y tal, pues la gente con eso como que el dinero y la filosofía lo mezclan menos, ¿no? Pero Naval es un estoico de libro. A mí me encanta. Y la frase de... Yo intento llevarla a la práctica. Mira, esto es un aforismo para la vida. Y para trabajar toda la vida. Una mente en calma, un cuerpo en forma, una casa llena de amor, esas cosas no puedes comprarlas, tienes que ganártelas. ¡Totalmente, tío! Esto te lo tienes que recobar. Una casa... Vuelvemos a decirlo. Una mente en calma, un cuerpo en forma y una casa llena de amor, esas cosas no puedes comprarlas, tienes que ganártelas. Y tienes que ganártelas y sobre todo mantenerlas, porque el cuerpo en forma, la mente en calma y la casa llena de amor lo puedes conseguir pero cuando te despistes se va. Las tres cosas. Entonces al final yo creo que resume muy bien esta idea de que lo importante de verdad en la vida no lo puedes comprar. porque tú no puedes comprar un cuerpo en forma. O sea, te lo tienes que ganar. Tienes que comer bien, tienes que dormir, tienes que hacer deporte. La mente en calma, no la puedes comprar. Tienes que hacer un montón de ejercicios, meditación, leer, decir que no a cosas, un montón de historias y la casa llena de amor ni te cuento. Es difícil porque al final parejas, hijos, estrés, trabajo y tal, tienes que currarte lo a diario. Y sobre todo siempre, porque en cuanto al cuerpo, tú que haces deporte, bueno, tú también hacemos deporte los tres, en cuanto te relajas, se va. Y la mente igual. Y es algo que yo no sé tú cómo valoras. Es decir, cuando ves a alguien que se sienta en una mesa y tiene todas estas cualidades, ves que tiene un cuerpo en forma, ves que tiene una mente en paz y ves que tiene amor y da y recibe amor. No tiene por qué ser una pareja, pero que está muy alineado con el amor. Es carisma instantáneo. Es decir, es... Yo quiero ser esa persona. Claro. Ves a alguien que tiene mucho dinero pero está totalmente desalineado con eso y no quieres nada de eso. O que tienes un cuerpo en forma y estás tan obsesionado por tenerlo que te pierdes muchas otras cosas. Porque puedes tener la biorexia. Estás comiendo bien muchos días y de repente comes uno mal y ya estás un mes castigándote. O no vas al gimnasio o tal. Yo creo que es un equilibrio pero es verdad que al final yo conozco personas que te ocurren una de las tres cosas de dos o tres. Pero lo que tú dices es como yo quiero ser así porque puedes tener lo que quieras. Dice Seneca, puedes tener lo que tú quieras. Pero si siempre quieres más, nunca vas a tener suficiente. Da igual lo que tengas. Hay gente que es multimillonaria que tiene yates. Si tienes dos, quieres tres. Si tienes tres, quieres cuatro. Si no quieres lo que tienes, entonces al final la mente en calma es eso. El querer lo que tienes. Yo creo que es un entrenamiento también. Porque al final es como también estamos hechos yo creo para vivir en la escasez. Quiero más, no tengo suficiente. Pero si aprendes a darte cuenta de eso con el cuerpo, con la casa, con la mente, pues yo creo que es una buena receta. Y volviendo a lo que hablábamos al principio de la charla del entrenamiento, evidentemente todo el mundo sabe cómo se tiene que entrenar un cuerpo para tenerlo en forma. Y si no, pues vas a un gimnasio a un entrenador y te ayuda. Sí, es lo más asequible. Claro. Pero la mente también se puede entrenar y lo que tú hablabas de generar unas conexiones neuronales a base de repetición de cosas, a base de escribir, a base de meditar. Claro. Cuéntame más acerca de todo eso, del entrenamiento mental estoico. Pues mira, vamos a ir a otro toro moderno. William B. Irvine, el arte de la buena vida. Yo cuando la entrevisté me dijo en la vida todos estamos jugando a un juego. Entonces, en ese juego tú vas subiendo de nivel si ganas puntos y vas bajando de nivel si pierdes puntos. Hay gente que está jugando al juego de la riqueza, la fama y el dinero. Y esa gente suma puntos cuando va con el Ferrari, cuando está rodeado de pibones, cuando sube su cuenta del banco, cuando suben los seguidores y tal, tal, tal. Pero yo juego a juego de la tranquilidad. Y yo gano puntos en el juego de la tranquilidad cuando medito, cuando me siento a leer con una vela, tranquilamente con un café, despacito, cuando doy un paseo, cuando estoy tranquilo. Haces cosas que te... ¿Qué son cosas que te tranquilizan? Pues yo sé, leer tranquilo, tranquilamente eso. Un curso de lectura rápida pues seguramente no me sea lo más tranquilo. Leerte un libro a dos horas pues seguramente no sea lo más tranquilo. Ponerte seguramente con un café, con una velita a leer y a reflexionar sobre lo que estás leyendo pues sí parece una buena receta para estar tranquilo. Meditar, igual te hablaba antes con una vela o tranquilamente con música de fondo, parece un buen ejercicio de tranquilidad. Entonces, busca ejercicios de tranquilidad y hazlos con constancia si quieres tener una... Ahora, también hay cosas que restan puntos en ese juego. Discutir, estar todo el día en redes sociales mirando o comentando en Twitter lo que pasa, siguiendo las noticias constantemente a ver quién se ha muerto, quién ha matado a quién, quién ha engañado. Todas esas cosas que te quitan tranquilidad, deja de hacerlas. Entonces, si te lo planteas como un juego de la serenidad o como un juego de la tranquilidad mental, ganas puntos cada vez que haces cosas que te dan tranquilidad y los pierdes. obviamente hay cosas en la vida que te quitan la tranquilidad. Tú y yo lo sabes muy bien, tener un hijo te quita mucha tranquilidad porque al final es un miedo constante, es un poco sueño, es estar atento. Una responsabilidad. Claro. Pero, en los momentos que tengas libres y en los momentos que puedas, en vez de estar haciendo hater de turno en redes sociales, metiéndote con gente o lo que sea, intenta hacer cosas que te den tranquilidad y ahí poco a poco irás cultivando una mente tranquila. Al final, yo creo que la mente tranquila se consigue fácilmente, bueno, fácilmente, pero si eres capaz de aprender a hacer solo una cosa a la vez. Yo a mí me estoy súper tranquilo porque no estoy pendiente de a ver si miro el móvil, a ver si viene no sé quién y aquí hablando contigo, a mí esto me da tranquilidad. Claro. O cuando estoy grabando un podcast yo solo me da tranquilidad. Pues, cada uno que identifique sus cosas y que las practique y que lo pruebe como un experimento también. No se trata de voy a hacer esto de por vida. hazlo dos semanas a ver qué tal te va o hazlo un mes y ves probando y ves, me gusta mucho Tim Ferriss, me encanta Tim Ferriss y él dice que él se lo toma todo como un experimento que es su propio conejillo de indias. Pues, joder, si es que es muy divertido hacer eso. Voy a ver qué tal funciona esto y si ves que te va dando tranquilidad luego también te dará más tranquilidad en los momentos que es otra cosa que dicen los estoicos, para esto me entrenaba para que cuando pasen cosas que te hagan salirte de la tranquilidad intentes volver a la tranquilidad lo antes posible. Pepe, yo creo que una de las cosas más maravillosas que tienes tú es que te acuerdas de muchísimas frases, aforismos que envidio porque yo no recuerdo nunca. Siempre me encantan y los olvido. Y eso yo creo que es un don que tú tienes y además os invito a que le sigáis en todas las redes y en todo lo que escribes, lo que hablas porque lo transmites mucho, ¿no? me gustaría hablar de aforismos, cosas que tú tengas en la cabeza que nos puedas regalar para que ejemplifiquen una vida más iluminada, ¿no? En ese sentido. Antes de hacerlo, ¿cuántas veces los escribes y los repites de memoria? Cero. ¿Cómo te vas a acordar? Cero. No los escribo ni nada. O sea, fatal. Yo estoy con eso todo el día. O sea, cuéntame, ¿cuál es el el workflow tuyo entonces? ¿Ves una cosa, lees una cosa, la escribes y la repites? Sí, la repito o la escribo con mis propias palabras o también, ya que aprovecho, pues creo contenido en torno a ello. Entonces, a lo mejor, pues un día yo normalmente me levanto, estoy con mi hija, luego cuando hay una persona que viene a ayudarnos con la niña me pongo a trabajar y lo primero que hago siempre es meditar y leer un rato. ¿Cómo meditas? Pues ahora lo estoy haciendo, me gusta ser siempre estar practicando, pero ahora lo estoy haciendo con una aplicación de Henry Schuchman que se llama The Way, que Henry Schuchman es un de los pocos monjes zen como acreditados que hay en el mundo y ha sacado una aplicación que se llama The Way que es El Camino. Entonces, su aplicación está muy bien porque es, él te dice, claro, cualquier aplicación de hoy en día te metes y tienes meditación para dormir, meditación para la ansiedad, meditación para, no sé qué, para el estrés, para la tristeza, para tal, tienes dos mil meditaciones. La suya es, solo vas a seguir este camino y solo vas a hacer esta todos los días que es lo que yo te voy a ir diciendo. El camino. El camino, The Way. Y The Way es como desde el inicio hasta la iluminación, por así decirlo, ¿no? Es larguísimo. Entonces, estoy meditando con eso ahora todos los días y lo que hago es meditar 10 minutos con lo que él va proponiendo, con su voz, y luego lo practico durante 10-15 minutos más por mi cuenta en ese momento. Y muchas veces pues es atención a la respiración, pero ahora también, pues hoy por ejemplo la de hoy era prestar atención a lo que él llama radio, que es la voz que está constantemente pum, 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 pum. Repito grillo. Totalmente. Luego le llama también vídeo, que es cuando piensa sin imágenes. Entonces lo que hace él, lo hace muy bien es, pues a lo mejor un día prestas atención a las sensaciones del cuerpo, otro día prestas atención a las sensaciones del oído, otro día prestas atención a las sensaciones de la vista, y el cuarto día las tres cosas a la vez. Entonces abres un poco el awareness, que él llama, y está muy bien, porque en vez de estar como súper concentrado, cuando te relajas se abre la atención y puedes estar prestando varias cosas a la vez. Qué bueno. Está muy guay. Entonces yo medito ahora con él así, pero he estado meditando mucho tiempo por mi cuenta y riesgo, otras veces con Sam Harris, con Waking Up, su aplicación está muy bien, pero esa me parece muy sencilla y muy seguible. ¿Y qué te aporta eso a tu vida? Porque ahora yo estoy muy investigando el camino de la meditación y sí que es algo que cuando empiezas quieres investigar más, pero no sé hacia dónde voy. Claro. Ni sé lo que me va a reportar. Es decir, muchas veces hago las cosas o hacemos las cosas porque vas al gimnasio, entrenas y estarás fuerte. Claro. Me leo un libro y voy a aprender pues qué es lo que está diciendo. Pero esto no lo sé. ¿Qué camino? El camino interior. Sí. Yo ahora en 2024 va a ser 10 años que me edito. ¿En serio? 10 años que me edito y con mis idas y venidas pero desde la primera que te dicen hasta hoy va a ser 10 años en abril o por ahí y lo que te das cuenta es que no vas a ningún sitio. Lo único que haces es estás mucho más consciente de todo lo que está pasando simplemente de lo bueno y de lo malo. Cuando estás triste estás mucho más consciente y de que estás triste. Entonces simplemente aprendes a aceptarlo y a vivir con ello. A mí me ayuda mucho aceptar. Me conozco mucho mejor porque me presto más atención a los pensamientos y en general también me ayuda a estar más tranquilo. Yo por ejemplo lo hago a la primera hora del día porque luego me da una sensación de tranquilidad que se extiende varias horas a lo largo del día. Entonces si medito y luego leo por ejemplo pues leo mucho más tranquilo por ejemplo. Hago respiraciones muy lentas muy calmadas en vez de hacer yo qué sé no medito por a mí tampoco me gustan las apps estas de llevas meditando diez días seguidos sino simplemente lo haces y hasta no tienes que estar como llevando siempre la cuenta de las cosas. Entonces simplemente para mí es una práctica vital más como la base de lo cientes y también la idea de que no te tiene por qué llevar a ningún sitio. Simplemente por lo que tú dices somos una sociedad muy acostumbrada al performance a los números al si hago esto me tiene que dar esto y si hago tanto tengo que conseguir esto. Claro lo bueno de la meditación y lo malo para la gente que piensa así yo he pensado así siempre es que no tiene un fin entonces nunca vas a llegar a alcanzar una paz a lo mejor de diez de diez o vas a alcanzar X simplemente te sientas a hacerlo. Claro oye volviendo al tema de los aforismos continuamos. Lo leo y el que me resuena pues bueno tengo un montón de páginas con marcapáginas con principios tengo un montón de post-its tengo los subrayo y a lo mejor pues o lo escribo de otra manera o lo aprendo de memoria o ya me lo recuerdo y luego pues como siempre estoy escribiendo tal pues creo un contenido en torno a ello o si estoy escribiendo un libro veo si puedo aplicar alguno de los capítulos que estoy leyendo y escribo una parte del capítulo sobre ese aforismo y así al final pues ya llevo casi cinco años entonces pues algunos te los vas sabiendo. ¿Cómo por ejemplo? Pues uno de Marco Releo que me ha ayudado mucho no te inquiete el futuro llegarás a ese encuentro de ser preciso con las mismas armas con las que ahora afrontas el presente no te inquiete el futuro es como siempre estás preocupado por qué va a pasar luego si llegas a ese encuentro es decir si no te mueres antes lo enfrentarás con las mismas armas con las que ahora afrontas el presente y al final yo siempre he estado muy preocupado por el futuro y cuando llega dices otro que se relaciona con Seneca ¿es esto lo que tanto temía? pues joder no estoy tan mal cuando tenías 26 años ¿cómo estaré con 36? madre mía lo ves como oscuro ahí como pues voy a estar bien y si sigo cultivando esto estaré mejor ese de Seneca 18.5 carta a Lucilio dice contentate todos los meses con pasar unos días comiendo comida sencilla y vistiendo ropas ásperas mientras te preguntas ¿es esto lo que tanto temía? es decir vive practica todos los meses unos días de pobreza ¡guau! claro unos días comiendo yo luego tomo fotos te lo puedo enseñar dos o tres veces al mes dos o tres días al mes desayuno solo un poco de avena con leche un plato de arroz integral hice los dos huevos y ya está ¿y duermo la sexta? bueno antes la dormía aquí ahora la duermo en el suelo ¿en serio? pero dos días al mes dos o tres días al mes Seneca dice si te parece un juego endurecelo para que no sea un juego sino una prueba y al final lo que dice esta idea esta carta 18.5 lo que le quiere decir a su amigo Lucilio tiene otra frase en esa misma carta que dice que es el entrenar para la vida él dice cuando los soldados levantan la valla en medio de la paz para estar preparados cuando hay enemigo y ensayan para la guerra en tiempos de paz y dice al que no quieras que tiemble en la acción entrénalo antes de ella claro entonces por eso los equipos de fútbol entrenan para partidos por eso los militares entrenan para las guerras por eso claro ¿para qué entrenamos nosotros? pues para la vida o si tienes una charla en público pues la practicas no vas a ir a ver qué sale es decir y esto hay otro autor contemporáneo Ryan Holiday que habla del obstáculo el obstáculo es el camino sí eso tú cómo lo ves es una cosa estoica ¿no? tenemos que siempre afrontar lo más difícil porque es ahí donde encontraremos la verdad bueno yo creo que la ha marketinizado está muy bien la idea Marco Aurelio lo dice pero no lo dice así exactamente él dice algo así como que el hombre el ser humano él dice el hombre siempre tiene la capacidad o tiene la inteligencia de adaptarse a todo lo que es a todo lo que le sale y entonces así cuando le sale un obstáculo se adapta a ese obstáculo y lo puede saltar o lo puede rodear porque está en medio del camino y por lo tanto se convierte en el camino entonces esto lo puedes hacer una metáfora si tú vas caminando por un sendero y de repente ves una roca enorme si quieres seguir adelante lo único que puedes hacer es ver cómo la saltas o ver cómo utilizas tu inteligencia para avalearlo ¿no? en la vida cuando te pasa algo el obstáculo es el camino el obstáculo se convierte en el camino porque tienes que pasar por ahí si así o sea si tú estás aquí y desarrollas una enfermedad y te la diagnostican se convierte en el camino porque es la vida entonces al final pues eso es un material de entrenamiento que es la idea ¿no? del obstáculo es el camino no quiere decir que siempre tengas que ir por el lado más difícil porque a lo mejor oye ¿para qué vas a ir por ahí si por aquí puedes ir más fácil? pero bueno al final es que si te sale un obstáculo tu inteligencia lo puedo convertir en el camino porque de hecho si te lo piensas es el camino claro es decir no 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 escoger siempre la opción más difícil pero sí que si hay una opción difícil en tu vida la aceptes y luches con ella claro o sea tú aquí puedes venir en vez de con este equipo tan fantástico pues puedes grabar con un Nokia y me tengo una cámara y tío es que esta es la historia claro tú y yo empezamos este proyecto mío lo empezamos con una llamada por StreamYard claro claro y ahora estamos aquí en otra realidad muy diferente claro que era la que yo sabía que o tenía en mente pero que en ese momento pues tenía que pasar pues por una génesis ¿no? de esa idea de decir pues no tengo este equipo no tengo los recursos no hago nada voy a hacerle una llamada claro era tu obstáculo y lo convertiste en el camino y al final lo que quería decir es que no siempre tienes por qué seguir con eso o sea no tienes que elegir siempre lo más difícil o lo peor si puedes elegir algo mejor pero si lo peor viene pues estate preparado se nega te otro aforismo muy bueno dice yo no quiero estar nunca en una guerra pero si estoy en una guerra pues intentaré llevarlo lo mejor posible con otras palabras ¿no? yo no quiero una enfermedad pero si me viene una enfermedad pues intentaré ser fuerte claro Seneca era una de las personas más ricas o el más rico del mundo el más rico dicen que era el más rico el más multimillonario de hecho se dice yo esta anécdota no la he encontrado en ningún libro no sé quién la dijo pero yo he leído en algún sitio no me acuerdo dónde que él era tan rico o sea hacía préstamos a mucha gente que cuando un día lo reclamó él estaba dentro de un quiebra fíjate la pasta que tendría de hecho él es el más criticado porque dice claro ¿cómo puedes ser estoico y siendo tan rico? y yo digo oye pues creo que tiene más mérito porque si tú eres pobre no te queda otra que ser estoico pero si eres rico y te pones pruebas estoicas aposta yo creo que tiene más mérito claro pero esto tío en un futuro y hablaremos ahora de eso del futuro imagínate pues Elon Musk que haya creado una corriente de pensamiento que se estudie dentro de cientos de años sería el Elon Musk del momento hablemos precisamente de eso de la tecnología de la inteligencia artificial de todas estas cosas que decían los estoicos acerca del progreso bueno yo no recuerdo haber leído nada en el sentido del progreso en el mundo hablando del progreso interior pero si lo traemos un poco al mundo moderno al final y por seguir los principios estoicos yo creo que puedes utilizar cualquier cosa para bien o para mal y la inteligencia artificial es un progreso por supuesto pero lo puedes utilizar para hacer cosas mejores para que te ayude para lo que sea lo puedes utilizar para falsificar voces o caras o datos y robar a la gente entonces yo creo que al final me parece curioso que menciones a Elon Musk porque mucha gente dice que es estoico y yo creo que es el antistoico porque de hecho tengo un amigo cercano que trabaja con él y el tipo dice que estaba un poco desequilibrado no no le hablan la mitad de los hijos no duerme no pasa por casa no es precisamente el ideal estoico lo que pasa es que como se ha puesto muy de moda todo el estoicismo en Silicon Valley pues al final parece que todos los que están en Silicon Valley son estoicos pero no tienen nada que ver volviendo a la pregunta en cuanto al progreso yo creo que al final el estoicismo a mi me gusta porque es agarrarte a lo que nunca va a cambiar que es que es por mucho progreso que ha habido en la historia a mi me gusta mucho esta analogía de Tim Urban no sé si lo conoces el de Wait But Why él dice si tú coges a un tío de de 1604 o de 1624 y te lo llevas a 1224 pues no ha cambiado tanto el mundo pero si te lo llevas de 1624 a 2024 el tío se vuelve loco o sea de 1624 a 1224 la gente iría en caballo escopeta lanzas no lo sé tampoco pero si lo traes de ahí entonces ahora es una locura el tío se no sé pero lo que no ha cambiado es esto ni en el 300 a.C. ni en 1224 ni en 2024 al final ¿qué pasa? que todos seguimos teniendo deseos todos seguimos teniendo miedos todos seguimos queriendo ser famosos todos queriendo ser ricos todos queriendo ser seguidores lo que sea antes lo que querían es pues sí estar en el senado o estar ricos o tener muchos esclavos o mucha influencia en el poder o ser emperador y pasar a la historia lo que sea y lo más quiero pasar tener mucha abundancia o vivir bien hoy en día y lo más quiero pasar la historia por poner el pie en Marte lo mismo posteridad el deseo el miedo a la muerte pues igual ahora que hace 2000 años y dentro de 2000 años bueno si no hay algo que lo cambie será igual el deseo de la gente prefiere ser famosa o ser anónima o tener mucho dinero a no tenerlo entonces al final es lo mismo ¿qué es lo que no cambia? esto el progreso por mucho que lo de fuera cambie lo de dentro nunca cambia entonces siempre tienes que trabajar lo mismo de hecho esto es una frase de Naval o de Taleb no lo sé para que te guíes dice cuanto más antiguo es el problema más antiguo es la solución que fantástico oye los preceptos que antes nos decías los has nombrado como muy rápido ¿cuáles son? honor no sé qué las virtudes las virtudes ¿cuáles son? sabiduría coraje justicia templanza sabiduría coraje justicia y templanza sabiduría también es prudencia frónesis en griego es como no es la sabiduría de acumular conocimiento sino de vivir de forma sabia en el sentido de vivir en el mundo no decir yo me soy un montón de datos y soy un erudito pero luego no sé gestionarme no es sabiduría práctica que la detrás al mundo y actúas bien sabes diferenciar lo que está bajo tu control de lo que no sabes trabajar la guanimidad sabes actuar con serenidad esa es la sabiduría práctica coraje o fortaleza ser capaz de resistir los envites de la vida con fortaleza con serenidad y también ser capaz de actuar con valentía de afrontar lo que te da miedo no significa que te tires en moto por un acantilado pero tener una conversación dura enfrentarte a la cámara enfrentarte a cosas que te den miedo por si no luego está la justicia o la bondad que es el pensar en el prójimo antes de actuar decía Marco Aurelio que hay que perdonar a los demás que siempre hay que tenerlos en cuenta que no hay que perjudicarles eso es la bondad de la justicia estoica no es tanto como hacer justicia el ojo por ojo y diente por diente y esto eso no tiene nada que ver y luego está la templanza la moderación que es súper interesante que es el autocontrol el autogobierno la autarquía que llamaban los estoicos el ser el ser tu propio monarca el ser tu propio jefe no es ser autónomo pero es no es lo de llados lo de quieres ser tu propio jefe eso no es es el autogobierno el decir vale yo me basto para gobernar a mi mismo y es un ideal bonito hombre es fantástico claro eso es un poco yo creo que al final lo que nos no es que nos encaminemos a eso los que estamos en este camino del mundo interior pero sí que es verdad que intentas al final tener o generar los recursos internos suficientes para ser capaz de soportar con entereza las mayores cosas posibles oye yéndolo a personal ¿cómo cambiaste tu vida y cómo fue tu vida para descubrir esto del estoicismo y dedicarle todos tus esfuerzos y todos tus recursos? y que me cuentes tu historia de Australia yo en Australia he estado dos veces la primera fue para salir de España sobre todo y para aprender inglés y la segunda fue porque mi mujer y yo hicimos un inventomori y dijimos si nos morimos ¿de qué nos vamos a arrepentir? esa pregunta la te he hecho antes hostia a ver o sea tú te pusiste con tu mujer pero no sabíamos nada de los estoicos todavía era en plan de oye yo no sé cuándo me voy a morir vale vale pero esto te pusiste con tu mujer y le dijiste cariño si nos morimos ¿de qué nos arrepentiremos de no haber hecho? ¿qué queremos hacer antes de irnos a la tumba? y dijimos viajar tener hijos yo añadía tener mi propio proyecto y fue como vale pero es que si tenemos hijos ya no vamos a poder viajar pues vamos a viajar entonces estuvimos un año y medio casi dos años ahorrando a saco trabajando un montón intentando gastar lo menos posible y en marzo de 2019 nos fuimos a la vuelta al mundo llegamos fuimos a Rusia hicimos el transiberiano Mongolia Asia y tal todo esto bajamos a Australia con una visa para recargar la billetera que claro al final no ahorrábamos tanto y en Australia se gana bien de dinero porque es un país de oportunidades que está muy bien pero ahí ya nos pidió el COVID entonces justo cuando íbamos a seguir viajando que nos íbamos a Nueva Zelanda y a seguir por Latinoamérica Norteamérica y demás pues no pudimos hacerlo y estuvimos ahí unos meses más y nos volvimos a España y ahí yo ya había empezado el estoico porque también es verdad que yo venía mucho tiempo ya pues cinco años meditando leyendo de budismo había leído algún libro de los estoicos pero no acababa de entenderlo bien entonces leí una frase de Seneca que dice cuando uno enseña dos aprenden y dije joder me lo voy a contar y la forma más rigurosa de contármelo era también exponerme a que otros lo vieran porque al final contigo mismo es como que no eres tan estricto entonces dije joder si hay gente que me va a criticar porque estoy diciendo esto mal ¿qué me ha pasado? muchas veces las primeras entradas eran muy malas ya me decía la gente esto no es así tal tal investigando ¿las hacías en Instagram? bueno las hacían en mi página web y luego las compartí en Instagram en Instagram ponía alguna frasecita en Twitter también y tal y poco a poco eso fue ganando en popularidad estamos hablando de empecé en septiembre de 2029 en podcast en mayo de 2020 o sea mucho menos que el tuyo wow tío 2020 claro yo pensaba que llegaba tarde y ahora le pienso oye que muy pronto claro tío claro claro totalmente sí 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 y en ese momento yo ya escuchaba un podcast pero pues a Tim Ferriss y demás que hemos hablado a Hugh Rogan pero no dije vale ya he puesto voy tardísimo y al final empecé en mayo de 2020 el día uno creo y hasta hoy pues he ido creando Youtube he ido creando Patreon alguna formación un libro ya le he entregado el segundo y tú dejaste tu trabajo para dedicarte full time a esto yo estuve trabajando paralelamente dos años desde septiembre de 2019 perdón sí sí septiembre de 2019 a octubre de 2021 el día de la noche de la boda que me casé dice lo dejo ¿en serio? sí 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 bueno ya trae mucho acumulado pero dije ya tengo un colchón suficientemente grande como para poder aguantar un año sin trabajar sin ingresar nada hemos ahorrado mi mujer también estaba trabajando yo llevo trabajando pues ya 8 o 9 años seguidos y dije venga tengo dinero ahorrado esto parece que va para arriba me la juego y le dedico el mayor tiempo posible y le dedicaba pues al principio 12 o 14 horas al día al principio te digo dos años y algo ¿haciendo? pues creando un montón de contenido o sea yo es que empecé todo me lo hago yo todo menos youtube que te he comentado que me ayuda una persona pero haciendo el podcast en patreon estuve un año escribiendo un artículo diario un artículo y un podcast diario ahí en patreon tengo ahora 350 por ahí no sé haciendo los cursos escribiendo el libro instagram youtube todo 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 yo solo y ahora pues o sea ahora trabajo menos porque entonces tuve que trabajar mucho pero si ahora siguiera podía trabajar 14 horas también tranquilamente claro o sea esto nunca acaba podrías continuar a saco claro claro ya depende de lo que empiezas tú a valorar pero ya sabes tú que el trabajo nunca termina totalmente y eso te ha dado la plenitud también un precepto estoico de buscar la plenitud te ha te ha te ha dado la plenitud es que tampoco sé qué es la plenitud yo estoy muy feliz en mi día a día y como todo el mundo tengo mis emociones y tengo pues días mejores y días peores y al final también pues bueno yo creo que si hay algo en el mundo que es ser estoico es ser autónomo en España entonces claro al final tienes tus más y tus menos con temas de facturación temas de impuestos temas no sé qué siempre pero pero es un problema en mi caso ahora mismo de primer mundo entonces en general lo más básico lo tengo cubierto también es verdad que yo me pongo frenos a mí mismo porque hay gente que me dice me escriben muchos marketers y tal tú sabes que podrías ganar seis cifras high ticket si hacer un funnel de ventas si no sé qué y yo sí pero es que no quiero porque me tengo que meter en follones que no me apetece meterme y no sé si dormiría tranquilo yo no sé si dormiría tranquilo en mi caso igual alguien viene y me dice oye tú tienes un problema con el dinero pero yo no viviría tranquilo conmigo mismo vendiendo un curso de 2000 pavos o sea en mi caso en mi caso y de estoicismo a lo mejor si es inversión o algo así pues a lo mejor sí pero en lo mío yo no entonces yo me pongo freno pues diciendo que no a cosas por haber dicho que sí a demasiadas freno a la facturación por no cruzar un límite que desde mi punto de vista en mi caso no es ético y pasando más tiempo con mi mujer y mi hija me pongo frenos en ese sentido a lo mejor podría crecer mucho más pero intento también ser coherente con la filosofía que predico y digo oye si ya tengo suficiente ¿para qué me voy a complicar más la vida? ¿y para qué voy a hacer cosas que a lo mejor no quiero hacer? ¿o para qué voy a hacer cosas que a lo mejor me van a quitar el sueño? en tu entrevista con Isra García decía eso justo decía es que la he visto varias veces me ha gustado mucho decía ¿para qué quieres tanto éxito si a lo mejor luego tienes que tomar pastillas para dormir? qué tancio joder prefiero dormir tranquilo dentro de lo que mi hija me deja pero es que eso es lo que hablábamos antes de las cosas que realmente no se pueden comprar son las que más valor tienes que darle claro las que tienes que conseguir o sea que tu hija te quiera es algo que no puedes comprar y si te quiere es algo que no tiene precio ¿sabes? dormir tranquilo y si no te quiere puedes tener lo que quieras en el mundo y tal pero es que aún seguirás ¿sabes? pensando ¿qué cojones he hecho mal? o si se muere claro es que son cosas tío que bueno caen por su propio peso ¿tú cómo lo vives esto? que tú también tienes hijas tío yo creo que es como que la vida te pone realmente las prioridades delante de las narices y entonces como que toda tu vida has estado pensando qué es lo más importante o qué tengo que hacer o qué tengo que pero cuando tienes realmente pues eso hijos a tu cargo todo lo demás no importa ¿sabes? claro no sé cómo explicarlo y es algo que a lo mejor es algo biológico ¿no? instintivo que digamos dentro y que dices no es que tengo que hacerlo por ella porque no es mental ¿sabes? no sí que también tengo que decirte que muchas veces también necesitamos y no sé si los estoicos también hablan de ello el pensar primero nosotros ¿no? yo tengo que estar bien para que mi hija esté bien ¿vale? o yo tengo que yo tengo que estar bien para que mi relación con mi mujer esté bien ¿no? porque si yo estoy mal ellas están mal primero yo y después ¿sabes? no sé si lo decían los estoicos es que tampoco me sé todos los textos de memoria pero pero casi pero sí que es verdad que yo creo que para mí tiene todo el sentido primero estar bien y luego o sea no puedes dar algo no puedes echar agua si tu botella está vacía pero el estuicismo también lo que trata de crear yo creo es o yo lo entiendo así o yo lo interpreto así en mi vida es aprender a a estar bien en cualquier momento casi es decir por muy jodido que estés intentar agarrarte algo que te haga estar bien en ese momento y luego ya descansarás y luego ya tal ¿no? pero en ese momento si estás aquí ahora por eso te decía esa frase de Marco Greli yo me levanto con un sueño a las 5 y digo madre mía pero ¿es esto tan insoportable? pues no entonces eso me trae a la oye que eso es un privilegio no estoy bien en el sentido de que oye está aquí mi hija que claro los bebés encima se levantan y están al 100% desde el minuto 1 tú estás ahí con un sueño 15 minutos pero esa frase me ayuda a decir vale estás bien aquí ahora y ahí ya entonces te transforma ¿no? pero sí estoy de acuerdo que hay que estar bien y la filosofía antigua en ese sentido era eso era una medicina para el alma entonces aprender a estar bien ¿no? cuerpo en calma perdón mente en calma cuerpo en forma y casa y en amor eso es estar bien totalmente tío oye Pepe es un es maravilloso hablar contigo porque además te decía antes ¿no? el podcast lo puedes plantear siempre de diferentes cosas como la vida ¿no? tengo un problema en el trabajo tengo un problema con mi pareja con el dinero lo que sea y siempre todo se puede pasar por el filtro ¿no? tú eso es lo que haces durante durante toda tu vida en tus canales y además en tu día a día también ¿no? ¿qué dice tu tu mujer tus padres tus amigos flipan contigo te preguntan te llaman Pepe ¿qué hago? ¿que me han despedido? ¿no? pues un poco sí ¿no? a ver mi mujer sobre todo esto lo digo en la dedicatoria del del primer libro ¿no? yo todo esto lo hago para ser como ella ya es siempre hago la broma digo yo soy el que habla de estoicismo y la estoica es ella porque al final es verdad y las mujeres en general yo creo son mucho más estoicas que nosotros en el sentido de ella por ejemplo es muy capaz de soportar mucho más dolor que yo y ella es capaz de cuando yo tengo un montón de dudas de no sé qué hacer tal tal ella dice pero si esto es así 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 digo no la había visto y en ese sentido aunque también la tengo un poco frita porque tú imagínate lo que tiene que ser cinco años hablando de los estoicos porque tú te ves a muerte yo estoy con esto todo el día o sea pero no todo el día porque para mí es una vida es una forma de vivir entonces no estoy hombre no estoy aquí con ella y diciéndole frases de SNK todo el rato pero sí que a lo mejor pues si estamos hablando de un problema o de una situación digo ah pues los estoicos dirían esto tal 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 no sé qué y eso sí que nos ayuda por ejemplo a tener una conversación o hablar de alguna cosa y verla desde otro punto de vista pero por ejemplo y respondiendo también a la pregunta que me hacías antes yo antes era de todo menos estoico entonces a mí me ha gustado también he sido muy joven y me ha gustado mucho salir de fiesta y hacer un montón de cosas y disfrutar un montón y tal pero al final yo siempre veía que vamos a llamarlo el camino no era ese porque yo decía sí sí yo me lo he pasado muy bien pero yo estoy fatal y esto no me lleva a ningún sitio y a lo mejor estoy cultivando relaciones que no me aportan nada o a lo mejor estoy haciendo cosas con gente que no me interesa o a lo mejor tengo unos hábitos unos planes que no me no me hacen más feliz y por eso empecé en el budismo la meditación y tal entonces gente que me conoce un poco más de esa época o mis padres y tal me dicen pero si tú no eres así y digo es que quiero serlo me parece que este es el camino de vida que yo quiero seguir pero sí que eres así pero a lo mejor no habías conseguido sacar ese ese tú verdadero ¿no? de cuando eras ¿sabes? porque todos sabemos cómo somos pero muchas veces los otros nos ven de otra forma por los actos que hacemos ¿no? pero a lo mejor es súper sensible pero has vivido en un barrio en una familia en un tal que no te ha dejado sacar esa sensibilidad y cuando la sacas es como pero quién eras tú es que lo he llevado siempre adentro claro esto que me acabas de decir ahora lo estoy releyendo hay un libro brutal de Ralph Waldo Emerson que se llama La autoconfianza o la confianza en sí en uno mismo ¿no? y empieza diciendo esto que no tenemos confianza en nosotros mismos ¿por qué? no le damos validez a nuestras ideas porque vienen de nosotros pero si las leemos en autores clásicos y las vemos y decimos ¡qué buena idea! pero en realidad tú ya la habías pensado lo que pasa es que la adoptas de otro porque te ha resonado a ti porque tú ya la has pensado muchas veces a lo largo de tu vida ¿no? claro pero por eso no tienes confianza en ti mismo porque no escuchas tus ideas pero si las dice otro sí son buenas entonces yo por ejemplo mucha gente me dice yo ya la estoy con sin saberlo yo lo de ponerme siempre en lo malo primero que eso es un ejercicio que lo dice Seneca yo siempre lo he hecho y me decía la gente tío tú eres muy cenizo eres muy negativo sé más optimista ponte en que lo mejor va a pasar y yo decía pero es que si me pongo en que lo mejor pasa y luego no pasa me voy a llevar un chasco que flipas prefiero ponerme en lo peor ver qué haría si ocurre y si pasa pues estoy preparado y si pasa algo súper bueno pues me voy a llevar una sorpresa que flipas y eso me ha pasado muchas veces en la vida pero esa es una de las ideas de los estuicos que yo sí le había dado validez en mi cabeza sin saber que era de ellos igual que mucha gente que me dice yo pienso en la muerte todos los días pero desde que nací digo pues claro eso es un ejercicio estoico joder hay gente que al final son ejercicios psicológicos tú piensas en la muerte de tu madre por ejemplo no sé si está viva o muerta estuvo aquí de hecho estuvo aquí ayer se fue y yo pienso en la muerte casi todos los días sobre todo en la de ella en la de mi hija en la mía en la de mi mujer de hecho esto va a ser un poco macabro y gente en la época va a decir eso no lo hagas porque entonces lo vas a traer pero la idea de imaginar mi muerto imaginar la muerte de seres queridos para luego cuando esté con ellos estar mejor la practico casi todos los días de hecho esto sobre todo me vino muy bien cuando una tía mía se murió en diciembre de 2021 que para mí era como mi madre yo iba a cenar con ella y al día siguiente o a los 12 no me acuerdo cuándo exactamente pero la operaban de una metástasis y dije igual es mi última cena con ella si es mi última cena con ella como quiero recordarla y fue mi última cena con ella porque no me tazas y al final estaba chungo entonces yo tuve suerte en el sentido de que saber que al día siguiente se podía morir o a los próximos días y ese ejercicio es el que proponen los estoicos y dice oye si fuiste fuera la última vez que vas a estar con esta persona estarías mirando el móvil mientras estás comiendo estarías mientras tu hija está a lo mejor haciendo algo por primera vez y tú estás mirando a ver cuántos likes tienes si fueras la última vez que la vas a ver estarías haciendo eso es verdad que vivir así es intenso tampoco hace falta pero de vez en cuando de vez en cuando poner el foco ahí un poco un poco sí yo creo que un poco sí Pepe para terminar alguna algún consejo estoico alguna frase estoica algún algo que nos podamos llevar para la gente que se ha quedado hasta el final y que sea algo que tú pues tengas ahí en la cabeza una perla algo así pues mira algo que a mí me está ayudando mucho ahora y que lo llevo tiempo trabajando también es aprender a estar cómodo en el caos que eso también es el estoicismo al final yo creo que toda la vida es caos de alguna manera no solo físicamente sino también en la agenda o en la cabeza o en el día a día tal vivimos como una forma muy caótica entonces yo creo que el estoicismo de herramientas para ayudar a estar tranquilo en ese caos y y la idea de que para mí es la definitiva y que ayuda a eso creo que es la de la mente en calma el cuerpo en forma y la casería de amor si tienes esas tres puedes estar cómodo casi en cualquier cosa que yo creo que es el para mí es el es el éxito la felicidad es eso estar tranquilo estar relativamente en forma y tener amor en casa tío que más quieres tío me lo tatuaría la mente en calma el cuerpo en forma y la casa llena de amor naval ravikant pepe muchas gracias pepe el estoico gracias por por ha sido un placer invitarme a tu casa a ti por invitarme a la tuya y poder y poder charlar de todo esto seguirle todos en sus en instagram en youtube en todas partes y te deseo salud paz y amor lo mismo calma forma y amor grande gracias 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 gracias